Bueno, buenos días. Buenos días. Saludos, bendiciones para todos. Gracias a los medios de comunicación por estar presentes, todos. Hay bastante, Macabeo hizo una buena invitación. Tiene pegado todos los trabajadores, personas, algunos miembros de comunidades que están acompañando. Acabo de ver al que llegó aquí una gran compañera de lucha, amiga pues, de la Caramuca. Quiere decir que vinieron a respaldar a Macabeo en su información. Se convocó a esta rueda de prensa. Yo estaba con actividades como siempre los lunes y fuertes para el trabajo que he desempeñado. Y sin embargo, quise, pues, le dije a Macabeo, esperan hasta las diez y media que yo voy a acompañarte ya y a participar también. Como lo explicaba el ingeniero, este es uno de los institutos de mayor importancia de la gestión del gobernador. Todos son importantes, pero sabemos que Varina tiene 35.900 kilómetros cuadrados, que la economía ha detectado preponderantemente la mueve el sector agropecuario y que indudablemente, pues, hay muchísima vialidad que atender de un instituto que exclusivamente es de atención a la vialidad del Estado y, lógicamente, que tiene un papel protagónico, pues, en esa tarea. Yo siempre he dicho que nosotros nos hemos desempeñado con dos constantes importantes, ¿no? Que es la fe en lo que hacemos y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Eso, siempre que uno lo acaricie, lo quiera, pues, de esa manera, los resultados deben de ser positivos. Deben de ser positivos porque el trabajo es el que da los resultados. Y las gestiones se miden y por eso, por los resultados obtenidos, más allá de lo que uno pueda decir, son los resultados que mide la gente. Y la verdad, el ingeniero, pues, se desempeñó. Primera vez que se le dan una oportunidad, gracias, pues, a esa, a la plataforma democrática y al papel protagónico que nosotros desempeñamos en las últimas elecciones para lograr verdaderamente el cambio. Quizás mucha gente pensaba que no se iba a dar por las razones que ustedes conocen. Sin embargo, se logró y Pedraza fue fundamental en esto. Nosotros aportamos 20 mil votos para lograr ese triunfo que fue muy mínimo, ustedes saben. Fue escaso, apenas por menos de 100 votos. Y que eso obligó a repetir unas elecciones que también conocen los resultados. Ya casi, prácticamente, fueron los mismos. Yo siento que en ese desempeño que deberíamos de tener todas las organizaciones que contribuimos para este cambio, fruto que es el Frente Unido al Trabajo Social, un partido que tiene 22 años en la palestra política y que siempre, pues, ha participado. Y, más bien, la participación nuestra como organización en el gobierno quizás ha sido muy poca. Yo se lo dice, Saber, al ciudadano gobernador, solamente, pues, tenemos un instituto que compartimos con las demás organizaciones y con la gente eficiente. Porque, más allá del tema político, yo siempre, ustedes saben, mi acción ha sido de la plataforma democrática, pero independiente, de muchas cosas que quizás no dejan hacer las cosas mejor. Ahorita le decía a Jason, ¿verdad? Con Macabeo, que después de esto yo quisiera una reunión con ellos para animar y motivar. Y le dije a Jason, mira, Jason, ¿a quién te van a llegar aquí? En un momentico que estuvimos ahí. 10, 15 solicitudes, problemas existentes del Estado. Si tú no la resuelves, en una semana tú tienes 50, 100 y vas a estar mal. Tienes que ser gerente, resolver, delegar en equipo para que funcione. Y Macabeo, yo sé que le va a ayudar también en esa tarea. Pero si nosotros creemos que el político es sí, sí, ¿cómo no? Dale y anota y no resuelve. Pues te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque nadie es capaz de solucionar todos los problemas que tiene la gente, pero por lo menos hay que tratar en lo posible de dar respuesta. De dar respuesta a la gente que vea que verdaderamente fue atendido y se buscó la solución. Creer mucho en lo que hacemos. Creer mucho en Dios. Macabeo hacía referencia, Jason también. De verdad. Y hacerlo de buena fe. Hacerlo sí. Sin sacadillas, sin egoísmo, Dios siempre te va a ayudar. Siempre te va a ayudar. Y van a llegar respuestas donde quizás tú no las tienes a la mano, pero te va a ayudar. Yo hay veces que me paro, bueno, trancado, y respiro profundo y siempre busco una manera de no hacerle daño a nadie. ¿Verdad? Más allá de que uno siempre en estos cargos tiene enemigos gratuitos, enemigos políticos. Pero tratar de sí, de dedicarse al trabajo. Al trabajo y a los resultados. Decirle a Jason que, bueno, le espera esa tarea. Va a contar con todo el apoyo de nosotros. El apoyo de experiencia que se adquiere con el tiempo. Yo siempre le he dicho, la experiencia es con el tiempo. Tú no puedes decir que tienes experiencia manejando un carro si agarra todo un carro ayer. Tienes que tener 30, 40 años en esto. Y Jason, pues, es un muchacho profesional, es ingeniero, viene trabajando. Creo que se va a desempeñar igual o hasta mejor. Ojalá y supuera el profesor. ¿Verdad? Y pueda ayudar porque eso es lo que se quiere. Siempre nosotros queremos que las cosas mejoren para bien. Bueno, estamos comprometidos con el trabajo político-social. Nunca nos hemos despegado de esto. Yo quisiera, pero sí, anunciar algunas obras importantes que se han conseguido. Macabeo dijo por encimita. Ahorita, yo ayer estaba en Macoral, pero me quedé allá, me vine a las 6 de la mañana sin dormir. Estábamos allá en una jornada de la parroquia, pero fuimos a evaluar. Macabeo me iba a acompañar, pero fíjense, ayer ya entregamos cuando hoy estaba en San Rafael de Canaguá, estaba en Santa Lucía, estaba en San Silvestre. Y no paramos. Ese es el éxito de un funcionario, el trabajo, el trabajo, la constancia. No dejar que te hable que el sábado y domingo, yo trabajo todos los sábados, tengo mi programa y los domingos también. Y bueno, hoy estamos aquí, ya Macabeo, anunció una obra bien importante del Consejo Federal de Gobierno que es por los recursos de la gobernación, pero que se asignaron a dos municipios importantes, los más lejanos, que es Sosa y el municipio Pedraza, lo más extenso. Pedraza tiene 6.912 kilómetros cuadrados y tenemos muchísima vialidad, mucha vialidad que atender y yo de verdad ahí pues he tenido siempre un brutal en ese aspecto. Entonces ayer estábamos evaluando porque va a una inversión importante. También se anunció una inversión que creo que es la más grande que se pueda estar haciendo ahorita del Gobierno Nacional que es la terminación del puente sobre el río Caparo en el puerto de Boca de Anaro. Es una inversión que alcanza casi los 3 millones de dólares que tengo entendido ya tiene asignada la empresa y se va a terminar bendito sea Dios ese puente que lo hemos dicho en todas las reuniones que no solamente es comunicar una parroquia, la parroquia Ciudad Bolivia con la parroquia Nacional sobre el diseño norte. Eso es un proyecto y yo se lo demostré al Gobierno es un proyecto binacional que traza dentro de lo que está enmarcado de la ruta de los libertadores que era comunicar era desde un principio que se habló las dos capitales Bogotá con Caracas por una vía más expedita apenas estamos hablando de 12, 13, 14 horas por vía terrestre y ese es el proyecto. Entonces le hemos demostrado que está dentro del marco y bueno le asignaron esa buena cantidad de dinero también tenemos un problema muy muy fuerte yo quiero de verdad se me eco de todas las denuncias el tema de la energía eléctrica eso es fundamental las energías son fundamentales para el desarrollo de las naciones y aquí tenemos deficiencia de gas de combustible y de energía eléctrica que son tres energías que mueven pues la economía en cualquier parte del mundo entonces se va a trasladar en lo que se ha anunciado también vamos a tener pronto una reunión con el ministro y tres alcaldías que están involucradas que es la alcaldía del municipio Capital Barina alcaldía del municipio Sucre alcaldía del municipio Zamora son cuatro la alcaldía del municipio Pedraza se va a trasladar un transformador que genera 20 megas que está en el CAE que está subutilizado aquí hay dos para llevarlo hasta Sucre y en Sucre que hay uno instalado de 16 megas va a ser trasladado para Pedraza y eso va a mejorar la electricidad de parte de Barina de la Pedraza Sucre y hasta Capitanejo que es donde llega la energía interconectada de este lado de allá le suministran a de la represa del Tachi le suministran a Zamora pero Capitanejo es una parroquia de Zamora y hasta ahí llegaría los alcances pues el beneficio que esto un mega según los informes técnicos ayuda a solucionarle la electricidad a dos mil familias un mega entonces nosotros ya quedaríamos con unos 52 megas instalados en el municipio perdón 48 y Sucre quedaría con un poco más tiene un poco más de familia pero de cualquier manera eso ayudaría pues a resolver ese tema grave grave de la electricidad yo ayer en el programa el sábado anuncié y ahora voy a hablar con el gobernador que debe de llamar a los alcaldes y a las autoridades del tema eléctrico para que nos den una explicación para ver porque dice que se están trabajando allí en la represa santo domingo para generar 120 megas de verdad si eso es así donde van los alcances del trabajo podemos ir allá a ver si es verdad que están haciendo eso porque nosotros tenemos una dificultad grande que Varina bueno todos tres cortes que no son ni programados también le hizo un llamado ayer me escribió el gerente de Corpo L de Varina que siempre hemos tenido un buen feedback en el trabajo institucional y yo ayer le hice un requerimiento por el programa de radio donde le decía que la programación ya no existe pero a nadie se puede atener una programación porque corta en el tiempo a veces dura cuatro horas tres horas entonces que eso por lo menos genera mucho problema porque la información tiene que ser precisa y la gente atenerse más o menos al respecto bueno por lo demás no quiero entenderme pero decirle que estamos trabajando que tenemos conocimiento de la problemática que existe que nos hemos amoldado a muchas cosas a veces hemos sido criticados injustamente yo siempre he sido una persona que institucionalmente trabajo con el gobierno de turno lo hice en mis anteriores gestiones porque creo que la ideología pues siempre se mantiene se respeta pero la institucionalidad hay que hacerla para lograr los objetivos positivos que requiere siempre la comunidad de uno que son los resultados que de conseguir cosas y nosotros no podemos buscar otro atajo otro camino que no sea el de la institucionalidad para lograr ese propósito bueno muchas gracias por venir felicitaciones al ingeniero Macabeo por la gestión que prestó muy buena de verdad te felicito cada vez lo voy a decir y se la voy a hacer saber otra vez nuevamente al gobernador y desearle mucho suerte y vamos a estar pendientes ahí del nuevo pollo de la gallera buena de gallero allá fue para la granja y se trajo dos pollitos escondidos que yo tengo el encargado mío que es gallero y este lo enamoró y le robó dos pollos porque es gallero mi papá era gallero entonces de verdad ya hizo que te felicito y te pido hermano que te pongas atención eso que dijiste tú no perder la humildad pero más allá de no perder la humildad es el trabajo compadre usted tiene que pararse todos los días a las cinco y media de la mañana que me paro yo todos los días es una norma ¿entiendes? así sea revisar teléfono o lo que sea pero usted a las seis y media ya usted tiene que estar activo porque así tardes el tiempo Dios te ayuda pero ese pedo de funcionarios que se paran a las nueve a las ocho no así no sirve no de verdad tienen que todas las cosas todas las cosas los resultados los das el trabajo mi papá decía que trabaja no come paja es verdad el trabajo es que identifica las cosas y uno tiene que estar activo todo el tiempo funcionario de la calle yo a veces yo firmo en la casa por ahí pero siempre estoy en la calle y la gente lo aborda a uno lo requiere algún problema y tú por lo menos estás en contacto con ellos bueno muchas gracias y bienvenida a esta nueva gestión y me acabé agradecimiento a las comunidades hermanos por todo lo que hiciste y yo sé que quizá vas a desempeñar si es verdad lo que tú decías yo venía viendo es más vi la tortuga quiero una tortuga de esas voy a me vas a decir quien las hizo yo líquica venía solo yo ando solo ando manejando mi carro me pedí así porque me traía al muchacho que me ayuda y lo tengo trabajando con los camiones me traía a todos los que me ayudan tienen una tarea yo dije bueno me voy solo allá me acabé mi hijita de almuerzo y me voy a trabajar con mi hermano ahorita con algunos periodistas de verdad que mi hermano que se vino de la Fuente Feria Bufalina mira se han hecho en Pedrazo ahorita evento ayer se realizó una válida nacional de Rusticar que había más de 5 mil personas una cosa impresionante y hicimos la Feria Nacional Bufalina 242 animales se presentaron récord más que en la Feria y mucho encuentro con todas las autoridades de esas instituciones que tienen que ver con el desarrollo el progreso la ganadería yo decía en principio que son autoridades nacionales y regionales allí en el municipio de Pedrazo y de verdad que están asombrados con el trabajo que se está realizando y estoy seguro que próximamente más eventos se van a regresar de este nivel allá bueno muchas gracias y bueno la veo que vamos a pedir gracias a todos gracias